Este es el tercer vídeo de una serie que está empezando a gustar bastante en este canal y está empezando a coger fuerzas Todos los SCPs que salen en SCP con Diamond Bridge Y alguna persona nueva se estará preguntando ¿Qué es un SCP? Un SCP es un suscriptor con muy poca generosidad que no quiere pagar con dinero mi cuenta de Paypal para que yo siga subiendo vídeos No, espera, creo que así no funcionaban las siglas En fin, todo el mundo aquí sabe lo que es un SCP Y si no lo sabes, me remito a los anteriores treinta y pico vídeos que he subido donde suelo explicarlo bastante bien De hecho, estas intros explicando lo que son los SCPs creo que son bastante innecesarias La última vez que hice una intro explicándolo, la gente ignoró por completo la explicación Y se centraron en una broma que hice sobre My Little Pony que duró 4 segundos Broma que por gracia o por desgracia acabó derivando en un top sobre personajes más fuertes de My Little Pony Y después seguramente me arrepentiré en el futuro, en el futuro muy próximo Ya me estoy arrepintiendo En fin, vamos allá con el vídeo con todos los SCPs que salen en SCP con Diamond Bridge parte 3 Pero antes de empezar, he subido a Juvit un vídeo sobre 3 juegos que están basados en la fundación SCP Así que tenéis el enlace en la descripción para poder ir a verlo cuando os acabéis este vídeo Además he sido haciendo un sorteo de una máscara del SCP-49 del Dr. Peste Así que tenéis toda la info en la descripción y en el vídeo de Juvit SCP-66, el juguete de Eric El SCP-66 es una masa amorfa de hilo rojo trenzado que pesa aproximadamente 1 kilo Entre medio de toda esa mata de hilos hay lo que parecen ser ojos, recordando a unos ojos humanos Esta bola de hilo tiene una movilidad bastante grande teniendo en cuenta que es una bola de hilo animada Y se mueve a bastante velocidad Cuando cualquier persona se acerca a la bolita roja, automáticamente empieza a producir notas y sonidos por la sala en la que está En el juego este bicho, la verdad, parece más agresivo de lo que realmente es Yo la primera vez que lo vi en el juego pensaba que era como una masa de carne roja asesina Que se había comido a alguna persona Y como es un juego de SCPs, pues tu primera reacción es asustarte Pero por suerte os puedo decir que no, que no es agresivo Durante el juego al SCP-66 se puede encontrar en las zonas próximas a la cafetería Escurriéndose a través del suelo y los pasillos Cuando te lo encuentras, la bolita toda cute va corriendo hacia donde estás tú Una de las cosas que da miedo Y se pone a hacer sonidos bastante variados Y estos son los sonidos que hace cuando llama a su dueño Eric Del cual no se sabe nada La verdad es que es bastante inquietante como llama a su dueño Y como que la voz no le pega a este bicho También toca algunas notas de la canción de cumpleaños feliz al azar Y a veces hace algunos sonidos aleatorios como estos Pero eso sí, es inofensivo y tal Pero lo más jodido es que a mí casi me mata del susto Porque de la nada puede ponerse a interpretar la segunda sinfonía de Beethoven En modo air raid Lo hace un volumen tan alto Que en serio da miedo Y parece que se va a derrumbar la fundación De hecho ese efecto en el juego puede producirle sordera temporal a tu personaje Con eso lo digo todo Es un SCP bastante raro pero es majo Te intenta dejar sordo pero no le hace voluntariamente Así que se lleva mi aprobado de buen colega Gracias bicho por no intentar matarme como la mayoría de cosas que hay en la fundación SCP-427 El collar Lovecraftiano Según el canon oficial Este SCP es un ornamento pequeño Esférico Hecho de plata Que fue creado después de poner una píldora del SCP-500 La píldora que lo cura todo En el SCP-914 La máquina que puede convertir objetos y mejorarlos Con la configuración en fino El resultado de esa combinación dio este medallón Y cuando este medallón está cerrado No pasa nada raro No tiene ninguna actividad inusual Pero cuando abres el SCP-427 Y lo expones a cualquier tipo de tejido biológico Regenera rápidamente el daño celular Y de alguna forma puede purgar las infecciones o bacterias Este es un SCP que puede curarlo todo tan solo llevándolo puesto Y que al contrario que la pastillita del 500 Que te la tomas y te cura una sola vez Este colgante te puede curar cuantas veces quieras Pero no olvidemos que esto es un SCP Y que seguro que tiene un pero Lo cierto es que si te puede curar Pero si utilizas durante mucho tiempo el SCP-427 Tu cuerpo empieza a mutar en una masa de tejido sin forma Y una vez que ya empieza ese proceso Bueno, digamos que... En el juego el SCP-427 se obtiene poniendo la píldora en el SCP-914 Igual que en el canon oficial En el juego suele recibir golpes y hostias por todas partes Por lo que puedes abrir este collar para curarte lentamente De cualquier herida o pérdida de sangre que tengas en el juego Incluso puede curar la infección del SCP-8 Sin embargo, si te quedas con el collar abierto durante más de 7 minutos Te conviertes en la masa de carne horrible de la que hablamos antes Te puede servir para curarte si tienes algún problema Pero si te descuida te convierte en comida para el SCP-682 Digamos que es un arma de doble filo SCP-939 Muchas voces El SCP-939 son unos depredadores endotérmicos Que se organizan en manada Tienen unas pieles rojas de color traslúcido Miren unos 2,2 metros de alto estando de pie Y pesan unos 250 kilos Cada una de las cuatro extremidades de los SCP Tienen dedos con garras Un cuarto dedo opuesto Y no tienen ojos Básicamente son unos monstruos Entre cocodrilo, lagartija gigante Con unas bocas gigantes Un montón de dientes Una piel de color blanco Sensibles a la luz Y que si te atrapan No van a dudar ni un segundo en comerte Con esta descripción Lo primero que pienso es que el cacahuete gigante Es un personaje de Disney En comparación con semejante bicho asesino Pues bien, eso no es todo El principal método de este bicho Para atraer a personas Y poder comérselas Es imitar la voz humana Imitan las voces de sus anteriores víctimas En tonos muy preocupados O repiten frases en las que la persona Parezca estar en peligro Para que tú te preocupes Pienses que hay una persona en peligro Y vayas a ayudarla Y cuando tú estás feliz Pensando que has hecho una buena acción Y que vas a ayudar a alguien De repente Y... comido Respecto al juego Hay tres especímenes del SCP-939 Que aparecen en el área de almacenamiento número 6 Este área de almacenamiento Es un sótano oscuras Con un montón de recovecos Donde se esconden estos SCPs Así que es una zona Muy jodida Donde aparecen Entre que escuchas sonidos raros De voces pidiéndote ayuda Y que el sitio está súper oscuro Es muy probable Que te encuentres de golpe Con uno de frente Y ya no tengas escape El que diseñó esta parte del juego La verdad es que hizo un muy buen trabajo Porque te da mucha ansiedad Moverte en los pasillos Pensando que pueden estar estos bichos En alguna esquina La cosa es que en el juego Los SCPs imitan las voces Del personal de la fundación En un intento de atraerte Hacia ellos Y en el momento en el que Tienen visual de ti Te empiezan a perseguir Para matarte Por cierto Los muy mamelardos También pueden detectarte Por el sonido de tus pasos Así que como no vayas con cuidado Vas a estar jodido En sí los audios Son súper oscuros Porque son frases Que repetían los miembros De la fundación Antes de encontrarse Con el monstruo Y de haber muerto O sea Por poner un ejemplo El doctor de la fundación Baja al sótano El espécimen del SCP Lo escucha Y suelta frases de persona En peligro para atraerle Por ejemplo Le suelta una frase Que diga Tranquilo Soy yo Estoy bien O algo como Había un escape En la contención Júntate conmigo Para que vayamos juntos A resolverlo O alguna frase Para atraerlo El doctor de la fundación Obviamente Escucha esto Y se acerca Pensando que es una persona normal Y la última frase Que le dice Es por ejemplo Gracias a Dios Que eres una persona Me alegro de encontrar Una persona como tú Aquí abajo Y el SCP aprovecha eso Para comérselo Y ahora el SCP Ha aprendido esa frase Y cuando tú te acerques Te la va a decir Para atraerte Es un SCP Super turbio A mí La verdad es que Me ha gustado bastante Y tiene un sistema De cacería Muy original De los mejores del juego La verdad Número 2 Patos anómalos Y al fin Un SCP Que no es algo asesino Me gusta ir variando En estas tops Entre SCPs peligrosos Y otros que no son tan peligrosos Y en este han sido todo Cosas un poco macabras Así que vamos Con algo amistoso Los patos anómalos Los patos anómalos No son un SCP como tal Más bien son Un easter egg Que se puede encontrar En varias zonas del juego Y los patos totales Que pueden aparecer Son tres El pato amarillo El pato saxofón Y el pato flotante El primer pato El pato amarillo Puede aparecer en varias oficinas De nivel 2 Y se teletransporta A varios sitios de la habitación Cuando pestañeas Es un pato random Que no hace nada Más que moverse Pero tengo que admitir Que la primera vez Que lo vi Pensé que me iba a matar Y es la fundación SCP Vale Pensaba que de repente El pato iba a sacar Un AK-47 O se iba a transformar En un pato monstruoso Escupeácido O que iba a llevarme Una dimensión Donde los patos son personas Y las personas son patos Al fin y al cabo Todo esto funciona Gracias a la magia SCP El segundo pato Es igual que el anterior Pero lleva un saxofón En uno de los lados Cuando te acercas El pato empieza a tocar Una colección de notas Muy mal tocadas en saxofón Pero lo curioso Es que cuando lo miras El pato se siente intimidado Y deja de tocar Pero cuando tú te giras El pato sigue tocando Notas random Es como que quiere llamar Tu atención Pero cuando te giras A verlo Deja de tocarlo Lo cual es bastante extraño La verdad es que es bastante majo Quiere llamar tu atención Pero cuando te giras Deja de tocar Vamos a dejarlo Como que es un pato tímido Y el último pato de todos El tercero Lo puedes encontrar En la habitación De los servidores Si consigues encontrarlo En cuanto te acerques a él El pato empieza a levitar Y a rotar sin sentido Y después de un rato Se detiene Es el pato más raro de todos Porque es blanco En lugar de amarillo Como los otros Y porque flota Y gira sin sentido Es bastante autodescriptivo El por qué es raro La verdad es que me parece Un SCP bastante simpático Y un buen alivio cómico Que no viene nada mal Para todo el terror Y perturbación Que hay durante todo el juego Solamente están ahí Haciendo sus patosidades Así que se llevan el premio A SCP bondadoso Y tranquilo SCP-966 Asesinos del sueño Los SCPs 966 Son criaturas depredadoras Que se asemejan A seres humanos Sin pelo Con una cara alargada Y una boca llena de dientes En forma de aguja Estos SCPs Son unos cabrones No necesitan dormir Son invisibles Y su forma de cazar A las personas Está muy guapa Como no los puedes ver Y no necesitan dormir Te persiguen Te persiguen todo el tiempo Sin parar Y además emiten una especie De onda desconocida Que inhibe la habilidad De las personas De poder dormir Y una vez que te han lanzado Esa onda Te persiguen Hasta que tú Pues tarde o temprano Te acabas quedando Incapacitado Por la falta de descanso Le prohiben dormir A sus víctimas Y pueden estar Durante días Sin la capacidad de dormir Por lo que tarde o temprano Acaban cayendo al suelo Y es en ese momento Cuando este SCP Tan simpático Simplemente se acerca a ti Y te come En el juego Estos bichos tan macabros Y asesinos Están en su cámara de contención Y en los túneles de mantenimiento La única forma Que tienes para verlos Es utilizando las gafas De visión nocturna Y escuchando Muy pocas veces Los pocos sonidos Que hacen cuando se acercan a ti Los puedes ver O con las gafas De visión nocturna O escuchando a veces Los sonidos Cuando se acercan a ti Pero esta última forma No es tan fiable Porque hay muchos ruidos Durante el juego Así que escucharlos Es más factor de suerte Eso sí El juego se encarga De darte mucho mal rollo Avisándote De que los tienes cerca Con algunas frases de texto Puedes ir andando Tan tranquilo Y que de repente En la pantalla Te salga una frase Que pone Sientes como si algo Estuviera en la habitación contigo La verdad es que Es el SCP Más pesado De todos Después del cacahuete gigante Porque te persigue Por todo el juego Y como son invisibles Tienes que ir poniéndote Las gafas de visión nocturna Por si acaso Así que vas todo el rato Pendiente de que no haya Un monstruo invisible Haciéndote bodyblock O esperando en la esquina Para matarte Y comerte Y por supuesto Este SCP no lo puedes contener Y no te lo puedes cargar Van a estar pegados A tu culo Hasta que te acabes El juego O hasta que consigan comerte En fin gente Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya ayudado A distraeros un poco Y que En agradecimiento Lo compartáis Con todo el mundo Cualquier amigo Al que le paséis el vídeo Es un amigo más Que yo puedo reclutar Y que hay muchas posibilidades De que se suscriba Así que Mi trabajo aquí ha terminado Empieza el vuestro Para dar a conocer El vídeo Ey Pero antes de irte En la descripción He dejado un vídeo Que he subido a Juvit Donde hablo de 3 juegos Sobre la fundación SCP Juegos bastante raros Que a lo mejor no conoces Y que están relacionados Con la fundación SCP Directa o indirectamente Así que en la descripción Tenéis el enlace Para ir hacia Juvit Además en el vídeo de Juvit Están las instrucciones Sobre cómo participar En el sorteo De una máscara Del SCP 49 Una máscara del Dr. Peste Que yo enviaré A tu casa si ganas Con gastos pagados Envíos a todo el mundo Así que toda la info En la descripción Y en el vídeo Espero veros por aquí En el próximo vídeo Y nos vemos gente Hasta luego Chao ¡Suscríbete al canal!